¡Hola chicos! Hoy veremos cómo Peppa Pig compra un coche de lujo descapotable. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! ¡George, George! ¡Tengo una cosa que enseñarte! ¡Te va a encantar! ¡Oh! ¿Una cosa, Peppa? ¿Qué es? Te voy a dar una pista. ¡Tiene cuatro ruedas! ¡Oh! Pues puede ser... ¡Un tractor! ¡No, George! ¡Es algo todavía mejor! ¡Piensa, piensa! ¿Es un coche, Peppa? ¡Sí! ¡Has acertado! ¡Pero no un coche cualquiera! ¡Ven que te lo enseño! ¡Oh, Peppa! ¡Es precioso! ¡Qué coche es! ¡Vaya! ¡Es un Lamborghini, George! ¡Estoy súper contenta! ¡Oh, vaya! ¡Parece muy caro, Peppa! ¡Vas a tener que cuidarlo muy bien! ¡Oh, sí, George! ¡Desde luego! ¡Es muy caro y lo voy a cuidar estupendamente! ¡Venga, vamos de paseo! ¡Danny Dog nos está esperando en el supermercado y le voy a enseñar mi coche! ¡Genial, Peppa! ¡Ya casi estamos! ¡Ah, mira! ¡Ahí está! ¡Hola, Danny Dog! ¡Oh, Peppa! ¿Y ese coche? ¿De dónde ha salido? ¡Vaya! ¡Es mío! ¡Es mío, Danny Dog! ¡Oh, de verdad, Peppa! ¡Es precioso! ¿Y cómo lo has conseguido? ¡Danny Dog! ¡A mí no me deja conducirlo! ¡Claro, George! ¡Porque es muy caro! ¡Sí, debe ser por eso, Danny Dog! ¡Vaya! ¡Es precioso, Peppa! ¡Lo sé, Danny Dog! ¡Me ha costado mucho esfuerzo comprarlo! ¡Ay! ¡Pero es súper bonito! ¡Oh, y tanto, Peppa! ¿Me dejarías conducirlo a mí? ¡Oh, no! ¡Lo siento! ¡Tampoco lo he dejado a George! ¡Voy a... ¡Chicos, chicos! ¡Déjate yo el coche! ¡Vamos a comprar el supermercado! ¡Yo voy, George! ¡Y yo, y yo! ¡Esperadme! ¿Qué teníamos que comprar, Peppa? ¿Te acuerdas? ¡Oh, sí! ¡Desde luego! ¡Tenemos que comprar muchas cosas! ¡Vaya! A ver, después vamos a quedar a cenar, así que compraremos unos perritos calientes! ¡Oh, vaya! ¡De acuerdo, Peppa! ¡Sí! ¡Si os parece bien! ¡Mmm! ¡Mira! ¡Aquí hay ketchup! ¡Vamos a cogerlo! ¡Oh, sí! ¡Vamos a cogerlo! ¡Compraremos unos helados para después de cenar! ¡Chicos, chicos! ¡Aquí está el pan para los perritos! ¡Oh, de acuerdo, Danidoc! ¡Cógelo y ponlo en la cesta! ¡Listo! ¡Ahora solo queda pagar! ¡Y después lo llevaremos en el coche, ¿no, Peppa? ¡Cogemos todos! ¡Oh, sí! ¡Claro! ¡Venga, voy a pagar! ¡Cuánto hay, señorita! ¡Ahí tiene! ¡Hasta luego! ¡Vamos, chicos! ¡De vuelta a casa! ¡Ya estamos! ¿Os ha gustado el viaje en mi coche? ¡Oh, sí! ¡Me ha encantado! ¿Estáis listos para cenar, chicos? ¡Los perritos calientes ya están en la mesa! ¡Solo queda comerlos! ¡Oh, sí! ¡Tiene muy buena pinta! ¡Están riquísimos, Peppa! ¡Pues venga, chicos! ¡A cenar! ¡Espero que os gusten mucho! ¡Jeje! ¡Hola, chicos! ¿Dónde esperaba Danny Dogg a Peppa y George? ¿En el supermercado o en el parque? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. ¿Queréis ver más vídeos como este? Solo tenéis que hacer clic en las imágenes o si no queréis perderos ni un solo vídeo, solo tenéis que pinchar en el circulito del medio para suscribiros a nuestro canal. ¡Gracias!